Hola a todos, acá en MasamuneTV. Bienvenidos a una nueva guía en el canal, que es parte de una serie, no van a ser muchos videos, yo creo que entre 2 y 3, donde les voy a explicar un poco algunos tips, les voy a entregar algunos datos, algo de mi experiencia jugando Monster Hunter en japonés. Hay muchas personas que van a jugar el Monster Hunter Cross, ya sea porque tienen una consola japonesa, o se compraron una consola japonesa solamente para jugar el Cross, o tienen Getaway, o cualquier otro sistema o forma, pero este es su primer Monster Hunter en japonés, este par de guías o estas 3 guías que voy a realizar le pueden servir. En el caso de hoy, la guía es sobre elementos y estados. La idea principal de esta guía es que ustedes conozcan y reconozcan algunos de los kanjis que hay en el juego, para que se les haga un poco más fácil poder jugarlo. Esa es la idea. Para muestra vamos a utilizar el Monster Hunter 4, que es la versión original japonesa que tengo en mi poder, y vamos a revisar algunos de los kanjis más importantes para reconocer elementos de las armas, para reconocer la debilidad de algunos enemigos, etc. Porque obviamente ustedes se deben estar preguntando. ¿Para qué conocer los kanjis de los elementos y de los estados? Primero obviamente para determinar el elemento que infringe un arma, todavía no sabemos muy bien cómo funcionan los menús del Monster Hunter Cross, pero en el Monster Hunter 4, como pueden ver acá, no salía ningún tipo de símbolo en el arma que nos indicara el elemento de los elementos. Por ejemplo, fíjense acá, por ejemplo, acá tenemos un arma de fuego, pero a diferencia del Monster Hunter 4 Ultimate, no sale ningún símbolo que represente el elemento fuego, solamente sale el kanji de fuego, que se puede ver ahí arribita, donde dice 180, ese es el kanji que representa fuego. Entonces, yo no sé si en el Monster Hunter 4 Ultimate, donde colocaban como un monito o un símbolo al lado del elemento y uno lo podía reconocer fácilmente. Si no es así, esta información les va a servir para poder identificar qué tipo de elemento tiene el arma. Pasemos a revisar entonces algunos ejemplos, para que se familiaricen con esta simbología y la puedan reconocer después. Por ejemplo, acá tenemos la simbología básica de los kanji de los elementos. Tenemos el fuego, agua, hielo, trueno y dragón. Entonces, la idea es que ustedes logren memorizar esta simbología para que puedan después reconocer con el herrero el tipo de elemento que infringe el arma. Por ejemplo, el elemento fuego es súper fácil de aprender, no es difícil la simbología. ¿Dónde estaba el arma de fuego? Ahí está. Entonces aquí tenemos la espada de esta, parece que era del vasario. Ahí podemos reconocer el kanji de fuego, que es 180. Entre el agua y el hielo puede haber alguna confusión. Fíjense que la única diferencia es como la comita que está en el lado de arriba del hielo. Tiene como una comita arriba en el lado izquierdo. Esa es como la única diferencia entre agua y hielo. Veamos un ejemplo. A ver. Busquemos por aquí. Fíjense, ahí tenemos un arma de hielo. Se puede ver y abajito una de agua. Fíjense que se parecen los kanjis, solamente hay una diferencia que es la comita en la parte superior. Aquí tenemos la espada de hielo, que es la del Kirin. Y abajito la espada de agua, que es la del Darren Moran. Luego tenemos el símbolo del trueno, que es como una casita. No es difícil de memorizar. Ahí lo pueden ver. Tenemos la espada del Sinogre. Y ahí está el elemento trueno, que indica 120. El de fuego y el de trueno son los más sencillos de reconocer. Y por último tenemos el de dragón. Ah, está la del Chagaru. La espada del Magara. No estar sacándolo todo. Me la pasé. Debe estar por aquí. Ahí está. Ahí pueden ver el kanji del dragón, que ahí dice que es 120. Entonces, la idea es que ustedes tengan a mano, cuando jueguen el Monster Hunter Cross, una tablita como esta, para que así puedan reconocer cuál es el elemento del árbol. Pasemos a la segunda parte, que tiene que ver con los estados alterados. Y aquí se empieza a complicar un poquito la cosa. Coloqué dos estados, que lo más probable es que no hayan armas asociadas a ese estado. Por ejemplo, el KO o el Knockout y el Sangrado. Todavía no se sabe si hay armas que inflinjan ese estado. Si se imaginan un arma que inflinja el estado sangrado, sería, pero, muy extraordinario. Pero, aquí están los estados básicos, que es el de veneno. Veamos, acá, veamos, ¿dónde está el gipser? Aquí está. Ahí pueden ver el kanji de veneno, que es bastante simple de reconocer, aunque se parece un poco al de trueno. Pero, cuando lo comparamos con los demás símbolos de estado alterado, es bastante reconocible, porque solamente tiene un kanji. Luego tenemos el de parálisis, que podríamos usar la manito de gato. Hasta la mano gato. Ahí está. Fíjense esa manito de gato que tiene 200 de parálisis. No es difícil, tampoco, reconocer el de parálisis, porque tiene como dos T's en el lado izquierdo. Fíjense, son como dos T's, o dos, como yo le llamaba antes, postes de luz. Tiene como dos postes de luz en el lado izquierdo. Y no es difícil reconocerla. La de sueño, aquí tenemos la de plesiod. Se puede llegar a confundir con la de parálisis. Se puede llegar a confundir. Pero, como les dije, como la de parálisis tiene esas dos torres de alta tensión, como les llamo. La logro reconocer, o logro distinguirla con el kanji de sueño. Y luego tenemos el nitro, que tenemos acá la espada del fatalis. ¿Dónde está? Aquí abajito, esa. Ahí tenemos el kanji de nitro, que es de 300. Lo más difícil de reconocer, para mí, son el de nitro y el de sueño. A veces se me confundían en el juego. Pero, obviamente, con la práctica, ustedes lo van a lograr rápidamente. Hemos revisado, entonces, los kanjis para los elementos y para los estado alterado. ¿Para qué otra cosa nos podría servir conocer el kanji del elemento? Y es principalmente cuando queremos saber la debilidad de un enemigo. Por ejemplo, a ver, usemos acá... De un enemigo insignia. Acá tenemos... Parece que esta es la de la gombi. Sí. Esta es la armadura de la gombi. Y si vamos al menú de la armadura, podemos reconocer que los kanjis de elementos también están presentes aquí en el menú de las armaduras. Si se fijan, el kanji de fuego está en la parte de arriba. Fíjense abajito, donde salen los números rojos. Esa es la armadura que estamos revisando ahora. Y se pueden dar cuenta que el kanji de fuego dice menos 2. El kanji de agua dice 2. El kanji de trueno, menos 1. El kanji de hielo, 2. Y el kanji de dragón, 2. Esto, ¿para qué lo hacemos? Para poder saber cuál es la debilidad general del enemigo que matamos o que eliminamos en ese momento. Lo más probable es que nos encontremos con muchos enemigos nuevos en el Monster Hunter Cross y no sepamos a qué son débiles. Una de las formas de saber a qué es débil un enemigo es revisando la armadura y viendo cuál es la debilidad mayor a cada uno de los elementos. Entonces, conociendo los kanjis de los elementos podemos determinar que la gombi, por ejemplo, es muy débil a fuego y su segunda debilidad sería trueno. Esa es la otra funcionabilidad que le podemos dar al conocer los kanjis de elementos en el Monster Hunter. Espero le haya servido esta primera aproximación al universo Monster Hunter en japonés. En la siguiente guía revisaremos otro aspecto como por ejemplo las habilidades básicas o los nombres del enemigo. Que estén súper bien, cuídense y nos vemos en el siguiente video acá en Masamune TV. Chao, que estén bien. Chao. 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 Gracias por ver el video